Volviendo con fuerza Y al irte me vaya corriendo a pedirle a Dios que te bendiga No, no podré perdonarte A pesar que te amo con toda mi alma me obligas a odiarte Hoy te ríes de mi, no te duele dejarme Pero vas a volverme a buscar y te advierto que voy a vengarme Vas a besar el suelo porque te lo juro Vendrás a pedirme perdón y no dudo que mendigaras por un beso mis labios Tu piel rogará que la toque en mis manos Sé que voy a gozar cuando vengas llorando Me voy a burlar de ti al verte arrastrando Te arrepentirás de haberme conocido porque hoy me declaro tu peor enemigo Lo que te mereces por abandonarme es que al volver te mande A llorar a otra parte Vas a besar el suelo porque te lo juro Vendrás a pedirme perdón y no dudo que mendigaras por un beso mis labios Tu piel rogará que la toque en mis manos Sé que voy a gozar cuando vengas llorando Te voy a burlar de ti al verte arrastrando Te arrepentirás de haberme conocido Porque hoy me declaro tu peor enemigo Lo que te mereces por abandonarme es que al volver te mande A llorar a otra parte Volviendo a tu marcha ¡Eran mis otra vez!